Un amor malo, no lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Entiende que, antes que tú estoy yo Llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Muah Guayayamón Con los loquitos de la bachata Chusantana 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 Chusantana